¿Cuánta falta nos hace ponernos en el lugar del otro? Hacer un alto en el camino, apartarnos de nuestra rutina y de algunas comodidades para pasar al otro lado, a ese lado que juzgamos, que señalamos, a ese lado que muchas veces nos irrita, para conocer que en este camino llamado vida, cada quien vive su proceso. Por eso decidimos con un grupo periodístico del Canal DRO pasar a ese lado perseguido, estigmatizado, para poder contarle en primera persona cuál es esta realidad. La jornada inicia muy temprano en la mañana. Aquí, en el semáforo de la Carrera 27, con calle 54, en la ciudad de Bucaramanga, nos encontramos con un venezolano. Tiene 21 años. Su nombre es Luis. Hola, ¿cuántas? Bien. ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios. Ah, bueno. ¿Qué herramientas tienes por acá? Este es el jabón. ¿Ya todo listo? Sí, ya preparado. Y esta es mi herramienta de trabajo, el haragán. Su forma de hablar pausada, tan decente, solo me indicó que juzgamos mal a la hora de ver a estos muchachos rebuscarse la vida. Esa sonrisa, que al conocerlo, solo me inspiró confianza. Mi familia me motivó a venir acá, para mandarles plata, por las carencias que estamos viviendo en Venezuela. Mi casa es una casa muy humilde, pero muy llena de amor, en realidad. No hacía falta tantas cosas que, bueno, me vi en la necesidad de venir hasta Bucaramanga, Colombia. Ver a mis hermanos llorar porque no tenían comida. Esa fue como la última gota que derramó el vaso de café. La idea era unirme a Luis a realizar sus actividades como todos los días normalmente. Sin embargo, los nervios se apoderaron de mí en un momento. Las motos pasan muy cerca y muchos de ellos han sido pisados por carros y motos sin el más mínimo reparo de los conductores. Aquí el tiempo es oro. Está representado en monedas de 100, 200. Si le va bien, una de 500. Y si está muy de buenas, una de 1000. Y llegó el momento al que le temía. Arrancamos. Primero por vergüenza, luego por el miedo de ser atropellada, y tercero por el rechazo, las groserías o simplemente una mala mirada. Aún así, tomé el valor, los implementos y arranqué. No había tiempo que perder. Teníamos que conseguir llegar a mediodía con 3 mil pesos. Ahora, dale desde abajo. Si, aquí, le pongo el rechazo. ¿Sí? Ajá. Ah, y si. Este, el vidrio te quedaba mejor. Y luego de casi media hora ya me movía como pez en el agua. Gracias, mi amigo. Luis me enseñó un truco para que el tiempo me rindiera más. O sea, de abajo hacia arriba lo cojo más rápido. Más rápido, más práctico. Es más práctico. Fui haciendo amigos, conociendo gente y así, muchas historias. El optimismo que se puede percibir en estos jóvenes, que pese a la situación, sacan una broma a todo. Mira. Lo que yo recojo, te lo doy mientras me prestas esto. Trata, trata. ¿Qué va a él? ¿Cómo? A él a mi señor. No se amañen, no se amañen. Rojo, 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 rojo. Pero no todo podía ser bueno. Cuando ya tenía más confianza, Luis me hace una terrible advertencia. Si llega la policía, tenemos que salir corriendo para que no nos quiten los araganes. Porque no podemos perder los araganes, que es nuestra herramienta de trabajo. Después se nos hace difícil comprar un aragán. Corre en sentido contrario, en una vía en sentido contrario. Es lo más recomendable. Para que no te alcance. El aragán es la herramienta que utilizamos para poder limpiar. Lo compran a 9.300 pesos. Al día normalmente pueden hacerse 15.000 pesos. Si la policía les quita el aragán, representa un día sin trabajar. Espera reunir los 9.000 pesos y la tragedia más grande en este oficio. Llevamos como 1.000 pesos nada más. Todavía nos falta para el arriendo y para la comida. ¿Y para el almuerzo qué vamos a hacer? Y para el almuerzo, bueno. Yo tengo mucho a hacer. Vamos a hacer primero lo del arriendo y lo de la comida y después hacemos para el almuerzo. Una botella de agua, ¿no? Podemos hacer para una gaseosa. Una gaseosa. Y entre todos los compañeros, la podemos comprar. Listo, vamos. Vamos. No podía creerlo. Eran casi las 11 de la mañana y no teníamos ni para tomar algo. Llevamos toda la mañana 1.500 pesos. Llevamos 1.500 y 500, no. No nos da. No nos da para tomar tiempo todavía. Y una bolsa de agua. 400, 300 pesos. Pagámosle más. Mira, rojo. Para la próxima, mi amigo. Acabamos de estar. Pasado el mediodía, solo pudimos comer una galleta y un jugo. 3.000. 1, 2, 3, 50. 3.350. ¿Y cómo hacemos dos? O sea, de a mil. Un almuerzo vale 9.000, 8.000. Solo esperábamos que la jornada de la tarde estuviera un poco mejor. ¿Y para apagar la habitación? Me tocará quedarme hasta un poquito más tarde, hasta las 9, 10 de la noche. ¿10 de la noche le das? 10 de la noche le doy. ¿Cuánto vale la habitación? 10.000 pesos diarios. 5.000. Y tengo que llevarlo todos los días, no puedo llegar a 100.000. ¿Y para mandar a tu mamá? Tengo que llevarlo un poquito más. Y lo reuniendo hasta que tenga por lo menos 20.000 pesos. Aparte, solo para enviárselo. Una realidad que muchos en la comodidad de sus carros, el aire acondicionado, música de su gusto, no perciben. Y es que según cifras del DANE, Bucaramanga está entre las tres primeras ciudades con más desocupados venezolanos en el país. Muchos de ellos con más de 12 horas de trabajo, con el estómago vacío y, como Luisito, con el corazón lleno de esperanza en este país.